Y seguimos aquí disfrutando de su programa Actívate Show con una cepidora Katherine Figuereo. Ahora nos ilumina el escenario una de mis amigas, una de las más especiales. Aquí tenemos la conductora y también empresaria Anastasia Almontes. Hola, bienvenida mi amor. Hola Katherine, para mí es un placer estar aquí en tu programa, gracias por la invitación. No, para mí no es un placer, es un honor y un reto tenerte aquí porque es difícil, muchas gracias. No, 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 no. No, tú siempre te mantienes ocupada en lo que son tus negocios, te admiro siempre y te sigo por eso porque eres una de las mujeres dominicanas que siempre te mantienes día a día trayendo cosas diferentes y preocupándote pues por la belleza de nosotros las mujeres. Esa es la idea, tú sabes que una mujer siempre tiene que estar bella desde los pies a la cabeza. Así es. La belleza es algo que nos complementa, aparte de la inteligencia. Así es. Ya ves, soy una mujer que me encantan los negocios y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación también es una de las cosas que me apasiona. Así es, y lo haces y siempre lo has hecho muy bien y así lo seguirás haciendo. Y aquí estamos nosotros para unirnos contigo como siempre, para darle al público lo mejor, ¿verdad que sí? Esa es mi palabra favorita, darle al público lo mejor de lo mejor, trayéndole lo mejor de lo mejor. Como por ejemplo, ahora yo estoy promocionando una línea de lipstick, se llama Emilia Shake, el cual aquí tenemos, este es uno de mis favoritos, el cual, este se llama Deep Love. Esta línea está creada para la mujer, el cual le da un toque sexual, le da una creatividad. O sea, la mujer, esto es algo personalizado para que una mujer se sienta sexy. Por ejemplo, yo estoy usando, por favor, el lipstick. Que es algo muy importante para nosotras el lipstick, porque lo más incómodo es cuando tú estás en un evento, vamos a decir como nos pasa a nosotros, y se te corre el lipstick, te veo hace rato, ya tienes ratito conmigo, y veo que el lipstick no se ha movido de lugar, sigue con el mismo color. Esto es parte del trabajo que hace este lipstick, que es, vamos a decir, un poco permanente. Déjame decirte que lo más emocionante de este lipstick es que no se... O sea, tú puedes besar, puedes... ¡Qué rico! Besar y besar y besar. ¡Ay, tengo que probarlo! Yo te he quitado, hay diferentes... Disculpa, ¿tú lo has probado ya? Claro que sí. ¿Das la garantía que se puede besar? Por eso te lo estoy diciendo. ¡Ajá, ok! Yo soy una besadora, me encanta besarte. Ok, ok, muy bien. Y este lipstick tiene un precio accesible, aunque no sé si puedes decir el precio, pero tiene un precio accesible, no es un lipstick de eso que, wow, que quizá tú no le puedas llegar al precio. No, tiene un precio accesible, lo puedes seguir en la página de Mediashape, en todas sus redes sociales, y ahí puedes conseguir un descuento de promoción y toda la información que ellos necesiten para el precio. Pero el precio está súper bueno, son unos lipstick con una calidad increíble, la suavidad, la calidad del lipstick. O sea, tú te sientes como una reina, que sobre todo te da una personalidad. Tú simplemente con un poco de lipstick que te pongas, ya te estás bien. Muy bien, aquí. Me gusta esto y me gusta también que accesible. ¿Tiene diferentes colores? Sí, diferentes tonalidades tiene. Ok. Tiene uno que es rosado, morado, todos los tonos los tiene. ¿Tiene seco? Todos son secos. Todos son secos. Sí, pero muy bien. Muy, eh, a mí me encanta. Yo soy una de las monásticas, yo tengo toda la línea de ellos. Bueno, pues yo definitivamente me gusta este rojo porque es un tono que es difícil de encontrar exactamente este rojo. A mí me ha pasado que encontré uno, pero no seco. Así que yo voy a probar este rojo, yo misma lo voy a pedir. Definitivamente me encanta porque te lo veo puesto. Y lo voy a modelar este 24 de noviembre aquí en el evento que tendremos en el Sinaloa, en Segundo Corralum Orlando. Así que tú crees que me llegaría aquella. Claro que sí. Te voy a dar, más adelante tú vas a presentar las imágenes donde vas a poder ver los diferentes tonos que tienen. Y para ver más información sobre la línea. Perfecto. Aquí debajito le vamos a dejar la información también y pueden ver la página donde podemos hacer las órdenes directamente. Y para cualquier cosa ya sabes que se pueden contactar con nosotros. Nosotros nos contactamos con la reina aquí y le hacemos llegar su lipstick para que pueda empezar. Digo, para que pueda modelar. Así que, Anastasia, ¿algo más que quieras agregar sobre esto? Bueno, como ya le dije, pueden seguirla en su página en las redes sociales como Millian Shape. Y ahí van a encontrar todos los detalles sobre el lipstick. Este es un lipstick que las mujeres hablan con él. Cuando tú te pones rojo, ya tú le estás dando una información a tu novio, a tu esposo. ¿Cómo? Claro, búsquenlo en Millian Shape y van a encontrar más información. Ay, ay, ay. Oigan eso, mujer. A Anastasia le di un tip y un motivo para que usen el lipstick, ¿verdad? Es creado especialmente para las mujeres. Así que ya saben, el rojo es pasión, señores. Vamos a seguirlo. Muchas gracias, Anastasia, por acompañarme en este segmento de Activa T Show Salud es Belleza. Y continuamos con más de este subprograma Activa T Show y aquí un día con Katherine. Muchas gracias.